Hola, soy Kukiii Hoy es un nuevo video para mi canal Y si no me equivoco Estoy reperdida igual vísimamente Creo que es el primer video Que grabé después de mis ocasiones O sea, sad moment Pero bueno No se si saben, pero yo cada vez que empiezo un video O me cago, o neneo, o pasa algo Que tengo que dejar de grabar Y en este momento me estoy reneando Pero no voy a ir porque no tengo ganas de volver a sentarme Tipo irme y volver a sentarme Y nada, eso Estoy con un pijama de invierno porque me estoy cagando de frío Últimamente, miren, es un unicornio Últimamente, miren, yo les voy a decir Yo no estoy durmiendo en mi cama Porque cuando volví de guillajes, él no desarme la valija Y lo que pasó fue esto En este momento, esto es mi cama Entonces yo no estoy durmiendo en mi cama Yo estoy durmiendo en el sillón ¿Por qué no me niego a ordenar todo eso? Me estresa ver eso Entonces me voy de mi pieza y listo Y así a frío en el comedor Entonces dormí con esto Y son como las 3 de la tarde, 4 de la tarde Y yo sigo con esto Pero bueno, como viene el título El título de este video es Reaccionando a mis fotos escolares O no sé cómo va a ser el título Pero tengo un cuerno en la cabeza Bueno, estoy hablando todos estos 2 minutos, 3 minutos Desde que empecé a grabar Y no dije nada interesante Este video se va a tratar de yo viendo Reaccionando a mis fotos del colegio Cuando era chica O sea, en el colegio, en primaria Porque ahora en secundaria en mi colegio ya no te sacan más Primaria y en jardín te sacan fotos escolares Que es una individual y una grupal Yo tengo todas mis fotos acá Yo estoy en el colegio desde salita de 2 Así que yo tengo fotos desde salita de 2 Hasta séptimo grado Yo las voy a tener acá en mano Pero ustedes las van a ver por acá En el vuelo de la pantalla escaneada Y siento que estoy muy abajo Y hay como mucho fondo Y no hay nada de mí Pero estoy re encorvada Ustedes van a ver la foto escaneada acá Y yo la voy a tener por acá Bueno, empecemos con este video Porque son como 400 fotos Así que nada, vamos a empezar Vamos a empezar por la foto de salita de 2 En salita de 2 yo era una gordita chuchi O sea, yo cuando era chica Yo era gordita, tipo Porque tomaba demasiada mamadera ¿Me entienden? Y eso me hinchaba Ay no, yo era muy tierna O sea, miren eso Tenía dos lacitos No, yo era muy chuchi Aparte estaba como haciendo pucherita A ver, comparen Igual yo tengo una teoría Mi cara sigue siendo la misma desde primer grado Lo único que cambia es mi pelo Ya van a ver todas las fotos Lo único que cambia es mi pelo Todo lo demás Sigo igual Sigo, estoy igual Pero bueno Salita de 2 Que para mí yo también sigo igual acá No, no Estoy muy tierna en esta foto Pero además de eso En la foto grupal Estoy durmiendo Esa es mi vida Esa era mi jardín ¿Entendés? Dormir Salita de 3 No, no En esta foto yo estaba enferma Yo estaba faltando al jardín Porque yo tenía fiebre Yo estaba enferma Yo estaba Estaba enferma en esta foto Y mi mamá me obligó a ir al colegio igual Porque en esta época No sé si existía o no existía el photoshop Pero en las fotos no lo utilizaban O sea, faltabas a la foto del colegio Y no te ponían Y bueno, mi mamá me dijo Tenés que ver igual Y yo fui Y salí así Estoy pálida O sea, estoy pálida Mis labios tienen el mismo color que mi piel Y tengo ojeras rojas O sea Estaba muy mal No, en la foto grupal también No, en la foto grupal estoy como Mañana traigo una metralleta Y los mato a todos No, no Pero, boludo No, mi mamá no me podía obligar con esta cara O sea, yo, perdón Pero prefiero no tener nada Antes que tener una foto como esta Así salí Pero bueno, pasando a la otra foto Salita de 4 Salita de 4 Ya era una hermosura, o sea Esta foto es angelical Vos me ves y decís Que nena tan buena Pero, no, no Esta foto es muy tierna, boludo Yo estoy muy tierna en esta foto Con este Con ese cortecito tipo Y el flequillito Toda peinadita 2010 Es salita de 5 Y acá viene El problema Ustedes me vieron en salita de 4 Toda perfecta Toda hermosa, ¿no? ¿Sabés que salita de 5 El 2010 Fue un año sabático de mi vida Que no me peiné Comí como loca Y sabés que hacía frío Y yo tenía una polera Que la polera, viste Era como que no tenía cuello O sea, peor Miren eso Miren eso Están mirando eso Ustedes lo están mirando bien Lo están apreciando Se están dando cuenta O sea, miren eso No me puedo creer Y no es que salí mal en la foto Era, no sé Fue muy primer plano Y salí mal así por la foto Porque en esa foto salí mal Porque en la foto agrupada También salí mal Y salí igual No sé qué me pasó este año No sé qué me pasó en 2010 Soy horrible en esa foto Vos ves esa foto Y vos decís Si yo tengo una hija No quiero que me salga así O sea, mirá la cara de pedorra Que tiene O no No comparten mi sentimiento De que yo en esa foto Tengo cara de pedorra Bueno, acá ya volvemos Un toque a la normalidad Primer grado En primer grado Yo en esas ocasiones Me puse manzanilla en el pelo Que es que se te aclara el pelo Y yo tenía flequillo Así que vamos a ver esto Miren esta foto Esta foto no está mal Es más, amo esta foto Me encanta esta foto Porque me encanta Como me dio el reflejo en el pelo Y se me aclaró el pelo O sea, estoy igual No me digan que no tengo la misma cara Mira, me voy a sacarle Supónganse que tengo una colita Y que tengo flequillo hecho Tengo flequillo Y tengo una colita alta Mirenme Estoy igual No sé, estoy igual Pero no tengo la misma cara Y de estatura tampoco cambié Eso está clarísimo Segundo grado Bueno, acá se ve que me agarró el viento Yo acá te Bueno, en esta foto Se ve que me agarró el viento ¿Ven que tengo la misma cara? O sea, ustedes van a estar viendo acá Pero Tengo la misma cara Pero acá tenía ya el toque Con las cebillitas Con las vinchas Y acá obviamente Que tenía una villita Pero esa villita es muy chuche O sea, miren Tenía una vaquita de San Antonio Pero tengo la misma cara O sea, eso es lo que a mí me sorprende De estas fotos Y por eso quería hacer este video Para que me digan en mi Instagram Si soy igual o no Para mí estoy igual No cambié nada Tercer grado Esta foto es hermosa La verdad que la calidad de esta foto Me encanta Es una foto re linda En la que salí re diva Tenía también una villita de leopardo El problema de esta foto del colegio Es la foto grupal ¿Cómo salí en la grupal? Me hice una colita tan alta Que era muy alta Muy alta Y encima me puse así Y salí con la cabeza abajo Como para que la colita se note más En cuarto grado Yo ya estoy igual Acá sí que estoy igual Porque tengo una colita normal hecha Yo me voy a sacar ese atún Me voy a hacer una colita Y díganme que cambié algo No cambié Es más creo que se me agrandó la frente nada más Que si ustedes lo ponen así Se me agrandó la frente nada más Tipo no tenía granos Tipo también eso cambió Que no tenía manchas en la cara Porque no tenía granos Miren esa piel tan Esa cutis tan Tan limpia Altos pelos en la nariz tenía Tremendos pelos en la nariz No sé si se ve Pero tengo tremendos pelos en la nariz Que me sobresalen What the fuck Quinto grado Acá la cosa ya se va poniendo más Bueno Pelo suelto Me arreglo un poquito más Para la foto escolar Bueno bueno Quiero ser más Quiero parecer más grande Porque no sé por qué Mis amigas y yo Me incluyo Porque mi colegio En primaria eran restrictos Con el pelo suelto De que no te dejaban Tener el pelo suelto Y las que se llevaban El pelo suelto Como que todas siempre Se querían tener el pelo suelto Como para parecerse más grande Porque en secundaria Si te dejaban usar el pelo suelto Y aunque nadie lo aceptaba De que era por eso Era por eso Acá ya tenía Una tremenda melena Era un león Aparte me hacía La raya acostado Que la raya acostado Pone que se hacía acá Bueno yo me la hacía Para acá Como para que se me venga Todo el pelo Y me quede tipo así Y yo me sentía diva Y en la foto grupal El pelo largo O sea yo solamente Les quiero mostrar la foto grupal Por el pelo largo que tenía Yo no puedo creer Que yo me aguantaba ese pelo Ven que yo me hacía La línea tipo por acá Y encima Hacía así con la cabeza Para que este pelo No se me caiga Así estaba Era una ridícula Era una ridícula Y lo más gracioso De esta foto Es que ya en 2015 Quinto grado Ya la gente te empezaba A firmar Porque acá atrás Acá atrás te viene Como para que te firmen Tus amigos Y a mí no me firmaba nadie Porque no me interesaba No sé si porque no me interesaba O porque no tenía amigos 2016 sexto grado Acá ya empezaron a firmar Sexto grado Un año antes de terminar La primaria Bueno el sexto grado A mí me encanta como estaba Primero que el flequillo Me quedaba bien Que ahora yo me llevo a hacer flequillo Además de que me salen Tremendos granos El flequillo me quedaba épico El tema es que acá Porque tengo el pelo planchado Yo no tengo el pelo planchado El flequillo me queda horrible Críticas Críticas feas Era un castor Porque no es que sonreí Ni con dientes Odio mi sonrisa con dientes Igual Por eso no sonreía con dientes En ninguna foto Sonreí con dientes Se pueden haber notado Pero en este como que No sé Como que iba a sonreír con dientes Pero no quería Entonces hice un intermedio Y quedé como un castor Tipo quedé Otra cosa que ustedes Seguramente no notaron Pero yo soy una Concesiva compulsiva Es esa peladita Que tengo ahí Entre el flequillo Tipo es la línea Pero cuando tenía flequillo Se me hacía un circulito ahí Te parece un circulito Que tengo una pelada Y no me gusta En la foto grupal Ya no tenía flequillo Se ve que la hicieron antes Y yo me hice flequillo después Y séptimo grado Ya la última foto Que vamos a ver El día de hoy En esta foto yo salí Vizca Y todo el mundo me dice No, no saliste Vizca Yo sabía cuando iban a sacar La foto grupal Pero no sabía cuando iban a sacar La foto individual Entonces en la foto grupal Salí con el pelo planchadito Real lindo Pero en la foto individual Vinieron y dijeron Bueno, vamos a sacar la foto Y vamos por lista Agnone Y yo siempre soy la primera Entonces no me dan tiempo Ni de peinarme Ni de hacerme nada Entonces yo me saqué La colita que tenía Me hice una media colita Como para tener el pelo suelto Porque no sé por qué Quería tener el pelo suelto Pero bueno Por eso estoy tan despeinada Segundo Salí Vizca Es como que tengo Un ojo más chico que el otro Este ojo está más chico que este Y no me pueden decir que no Estar más chico Otra cosa Estoy sonriendo con dientes Otra cosa que odio Y bueno Está claro que no No cambié nada Pero bueno Salió horrible en esta Y me da una lástima Que no saquen en secundaria Tipo porque Ahora ponenle que A algunos nos puede parecer Innecesario Una foto de secundaria O no sé Acá ya firmaron menos Que en sexto grado No sé Puede parecernos innecesario A los que saben secundaria O boludo Pero cuando sean más grandes Van a querer ver el cambio Desde primaria Desde jardín Hasta secundaria Hasta el último año de secundaria Me parece re feo Que no saquen fotos en secundaria No sé si alguien opina Lo mismo que yo Por lo menos individuales No grupales Aunque grupales también Para ver el grupo de amigos En el que estás No Porque ahora creo que Solamente sacan en quinto grado O en quinto año O ya no sacan más No sé eso Creo que no sacan más En ningún año Ni siquiera en quinto año Pero eso no sé Esas fueron mis fotos escolares Espero que les haya gustado este video Si quieren Videos más así Reaccionando a Videos míos viejos Que creo que ya hice uno O O más cosas así Déjamelo en mi Instagram Que es Cukguión bajo YouTube Vayan a seguirme a TikTok Que estoy re Reactiva en TikTok Cukguión bajo Y regate Así que nada Espero que les haya gustado el video Así que nada Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!